Me ama, ponme la tinta, ponme la tinta, ponme la tinta, ponme la tinta A veces no quiero, me vuelvo tan frío y no estoy A veces me acento de mis sentimientos Y luego sonrío Recuerda y me aferro a vivir Y a veces quisiera matar por tu amor Tan solo por un momento Y es que todavía no encuentro Lo que me sería normal Para darte mucho más Y entregarme por tu redor Y eso pudo rojar a mi alma Y eso pudo rojar a mi alma Me quieres ver grande A pesar de lo de mi peso Y si no me salgo No me sacas de nuevo Por eso me quedo Me aferro y te quiero a morir Por eso aquí adentro Tú no estás todo el tiempo Viviendo del sufrimiento Y es que todavía no encuentro Lo que me sería normal Para darte mucho más Entregarme por tu redor Y eso pudo rojar a mi alma 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 ¡Gracias por ver el video!